Yo soy Edgar Armando Castro Duque, vivo en la Fortuna. El proceso ha sido muy bueno. Muchas gracias al personal que se encuentra en este ambulatorio Pueblo Nuevo, El Chivo. Está muy bien arregladito, que atienden muy bien a las personas. Le agradezco mucho al personal que está aquí en este centro. Está haciendo las cosas muy bien. Que sigan así y echemos para adelante. Muchas gracias a ustedes y que Dios los bendiga a todos. Amén. Julio Valero, Los Naranjos. Bueno, yo llegué como a las 10 porque el mensaje en febrero me llegó que me presentaba a las 2 de la tarde. Entonces me anotaron y aquí estoy ya en melocional. No, ningún requisito, solamente que estendían era por orden de llegada. No cuesta nada y aquí no piden ninguna tarjeta ni nada del partido político, es para todos. Es muy bueno porque he leído que en otros países lo cobran, aquí pues está gratis. No, pues la recomendación es que se vacunen porque es para la salud de uno y de la familia. Cuidándonos nosotros, cuidamos a la familia. Hola, mi nombre es Wendy Guillén, soy docente, vivo en Cuatro Esquinas, Las Malvinas, Calle Las Malvinas. Es un proceso rápido, confiable. Las personas son amables y efectivos. Los invito a vacunarse. Gracias. 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 Gracias.